Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico incerto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0-249-456-4228 Cámara comercial, industrial y servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques Una nueva edición, nuestra edición número 98 Así que en 15 días cumplimos 100 programas Atentis Bueno, la verdad que es un placer hacer este programa Cada jueves Un programa que es parte del portal conexiónparques.com.ar Donde intentamos llevarles toda la información que tiene que ver con parques industriales Logísticos, tecnológicos Un sector que está creciendo muchísimo Y que además Este programa, el de hoy, se lo vamos a dedicar a full A temáticas de parques Porque a veces también temáticas propias de las industrias Que están radicadas en los parques Pero hoy, a lo que tiene que ver con parques industriales En Argentina y en el mundo Le doy la bienvenida a Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes Hola Lía, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien por acá Muy bien Como bien dijiste, tenemos un programa bastante movido Muchas novedades de parques locales Muchas novedades de parques del exterior Así que hay, hay mucho para comentar hoy Bueno, fantástico Vamos a tratar de que entre todo en esta horita que tenemos Que cada vez nos queda más corta Y le doy la bienvenida a Fabricio de Arriba Arevalo Nuestro experto en parques industriales y actualidad normativa ¿Cómo estás Fabricio? Hola Lía, Alejandro ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia también La verdad que hay un programa así, bien cargadito Esto bien federal e internacional Así que con mucha expectativa Exactamente Y tenemos algún temita ahí Que yo voy a primero decir el teléfono Donde se pueden comunicar con Conexión Parques Que es el 11-323-9999 Y también nos pueden escuchar en vivo Además de la radio Por YouTube Ecomedios 1220 Por Instagram Ecomedios Live Facebook Ecolive Por Twitch Otra plataforma Ecomedios 1220 Y también Después del programa Pueden seguir Encontrarlo en Spotify En YouTube Así que es un programa Que se repite Y sale por muchos canales Bueno Tenemos dos entrevistados Uno argentino Y otro del mercado de Colombia Así que ya los vamos a presentar Y ¿Qué les parece si Hacemos un ping-pong De algunas novedades del tema parques? Ale, ¿Tenés algo por ahí? Sí, mirá Sabés que hace unos días El gobierno lanzó Una línea de créditos En realidad El ministro de Desarrollo Junto al Banco Nación Lanzaron una línea de créditos Por 2.500 millones de pesos Para el desarrollo De parques industriales Este lanzamiento En realidad Tiene que ver El fin principal Es Que los parques Sigan creciendo Que las empresas Que están radicadas En parques Puedan invertir En infraestructura En mejor edilicia En tecnología La realidad es que Apuntan A ese sector Esto Tiene alcance Para parques De origen Público Desarrollos Privados Mixtos Con lo cual Todos aquellos Parques Todos aquellos Sí Parques industriales ¿No es cierto? Inscriptos En el RENPI Van a poder acceder A estas líneas De tasas muy blandas Con beneficios A ver Como ya hemos dicho En más de una oportunidad El gobierno Tiene Intenciones De Jerarquizar Y de potenciar Todo lo que tenga que ver Con los parques industriales Así que Muy buena Tasa Si no me equivoco Cercana Al 18 Con Bastante Bastante Ah sí Con 18% Tasa nominal Anual Con un periodo De gracia De 6 meses Y un plazo Máximo De repago De 5 años La verdad Que es muy Muy interesante Para industrias Radicadas Para industrias Que se quieran Radicar Y para los parques Industriales En general Muy bien Muy bien Muchas gracias Alejandro Fabricio La verdad Que es muy buena Noticia Lo que planteaba Recién Alejandro Es un Digamos Es una de las Ventajas Que a veces No se termina De apreciar De lo que significa La inscripción En el RENPI Que aunque el parque Sea público Privado Mixto Significa un beneficio Accesorio Y secundario Para las empresas Tanto radicadas Como que se quieran Radicar allí Con tasas Muy Muy competitivas De acuerdo A lo que uno puede ver Hoy La oferta de mercado Siguiendo con esta línea Del financiamiento Fue noticia Estos días La apertura De sobres En un proceso Solicitatorio Del parque Industrial De Bariloche Que Varias veces Lo hemos usado Como ejemplo Porque la verdad Que dentro Del interior De nuestro país Es uno De los De los proyectos Más interesantes Y más innovadores Con un perfil Bien vinculado A lo que es La ciencia La tecnología La innovación A partir de la De la inclusión En su desarrollo No solo De instancias Gubernamentales De la provincia De Río Negro Sino también Del INVAP Y de ALTEC Que son provincias Bien identificadas Con el desarrollo Tecnológico Una impronta Una impronta Obviamente También Importante Desde el punto De vista Ambiental Y esta vez Un poco Llevando adelante Iniciativas Para mezclar Los dos puntos Por un lado La concreción Y la construcción De una planta De tratamiento Tan importante A la hora De De morigerar De morigerar Y tratar Adecuadamente Los residuos Y los Líquidos Que las empresas En algunos procesos Pueden llegar a producir De manera De tratarlos Y hacerlos Inocuos Para el medio ambiente Pero lo que más Nos llamó la atención Que creo que es Un ejemplo A seguir Y que por ahí Se da de manera Espontánea En varios otros parques Y que es bueno Apuntalarlo Y que hoy El programa nacional De parques Y hosteles A ello apunta también Es la construcción De una incubadora De empresas En el ámbito Del parque Hemos charlado acá Varias veces Sobre la importancia De dotar A los parques En un formato Más moderno De cantidad Y calidad De servicios Y en ese camino Está transitando El parque Y está el tecnológico De Bariloche Con la construcción No solo un espacio Para la incubación De nuevos proyectos Vinculados A la tecnología A las ciencias De las telecomunicaciones Y demás Sino también Otros espacios De co-working Un lugar preparado Para guardería Y ahí también Se meten Las iniciativas Que tienen que ver Con el género Que también Es otra de las políticas Bien marcadas Que hace unos días La directora nacional De desarrollo territorial Mercedes Daragio Lo señaló En este programa Sobre la importancia De la mirada De género En el desarrollo En la gestión En la planificación Y en la administración Del día a día De los parques Hay algunos parques Hay algunos parques Hay algunos parques Que lo han surgido Espontáneamente A partir de Vinculación Con universidades locales Con la necesidad De capacitar Al personal De dotar De mayor jerarquía Y mayor herramientas A la mano De obra local Y después Luego El desarrollo De nuevas empresas Startups Y todo el mundo Emprendedor Que encuentra En un parque La posibilidad De asesorarse Formarse Contenerse Y tener un espacio En el cual Dar sus primeros pasos Hasta que la empresa Está en condiciones De salir al mercado La verdad Que eso es una Muy buena noticia Una muy buena noticia Y bueno Vos ya ampliaste Todo el valor Que tiene Así que Bienvenido A estas novedades En los parques Industriales Bueno Estamos esperando Nuestra primera Comunicación Igualmente Hay bastante Información ¿Sí? Ciudad Industria Recuerdan Que habíamos tenido Una entrevista Con ellos En la provincia De Santa Fe Ya lanzó Su preventa También Hay varias Novedades En distintos Parques Industriales Como El parque Ya les cuento El Plaza Industrial Escobar Que va A reunir 80 firmas Anunció Y se licitó La primera etapa De obras Para el sector Industrial De Rafaela Bueno Si les parece Ya tenemos en línea Nos vamos a Colombia Vamos a conocer Los parques Industriales De Colombia Porque también Conexión Parques Les acerca Información Sobre qué pasa En otros mercados No solamente En Argentina Le damos la bienvenida A Juan Manuel Torres Responsable De la operación De la operación De Newmark En Colombia Buenas tardes Juan Manuel Te saludamos Lía Guelfi Alejandro Winopuri Fabricio Todo el equipo De Conexión Parques Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Un saludo a todos Muchas gracias Por esta comunicación Y muy entusiasmados Por conocer A través tuyo Cuántos parques Industriales Hay en Colombia Y cómo es ese sector Gracias Bueno El sector De los parques Industriales En Colombia Digamos que es un sector Que en los últimos años Ha tenido mucho Dinamismo Ha crecido mucho Y se ha profesionalizado Mucho Nosotros Hacemos seguimiento De parques Industriales Lo que en Colombia Se determina Como tipo A Que son Parques industriales Diseñados Con Especificaciones Y características Para Empresas Multinacionales O Transnacionales Tradicionalmente En Colombia Existían Parques Industriales Pequeños Con bodegas De distintas Especificaciones Menores Pero De una década Para acá Se ha venido Mejorando Muchísimas Especificaciones Entonces Si uno Hace un análisis De los parques De estas categorías En las Principales Ciudades Estaríamos Estaríamos Hablando Que Yo estimo Que No puede Estar Al orden De unos Treinta Parques Con Características Así Si ya te amplías A parques Con menores Especificaciones Pues ya te amplías Casi a sesenta Parques Industriales Las ciudades Principales Que albergan Digamos Estos parques Industriales Es principalmente Bogotá La capital Obviamente Es donde Colombia Al igual que Muchos países Latinoamericanos Es un país Todavía muy Centralizado Entonces El grueso De la economía Funciona En la capital Entonces Bogotá Es como El epicentro Normal Pero Hay otros puntos Muy importantes Que son los puertos Básicamente Los puertos Del Atlántico Y los puertos Del Pacífico Donde en el Atlántico Tienen ciudades Como Cartagena Y Barranquilla Que Tienen parques Industriales Y zonas francas Muy interesantes Muy buenas Con muy Muy buenas Especificaciones Y muy buenos clientes Que se ubican ahí Barranquilla Es otra De los De los De los puertos Principales En el Atlántico Donde también Tienes Otra serie De parques Muy importantes Cada vez Con mejores Especificaciones Y El otro puerto En el Pacífico Es Buenaventura Donde Su principal centro O capital Cercana Es Cali Y la ciudad De Cali También está Comenzando A desarrollar Parques Industriales De alta Especificación En una menor Digamos Intensidad De lo que puede ser Bogotá Barranquilla Cartagena Y Cali Yo diría Que ese es Como el orden De 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 magnitud Dentro de los parques Que podemos encontrar Ok Juan Manuel ¿Cómo estás? Alejandro Te saluda Dos preguntitas Rápidas La primera es Usualmente Si los parques Cuando se genera O se desarrolla Un parque industrial Hay participación Pública O es solamente De privados O existe La El origen De parques Mixtos Y la otra Pregunta es ¿Hay algún Tipo de Industria Específica Que busca Erradicarse En un parque Industrial O es Indistinto Para Todo tipo De industria Ok Perfecto Bueno La primera Pregunta El Y esto Aplica Casi Para todos Los Los Desarrollos De Real Peden En Colombia Tradicionalmente En Colombia Los Desarrolladores Desarrollaban Para vender No Desarrollaban Para Arrendar Entonces Era Los parques Industriales Anteriormente Eran Parques O son Parques Donde hay Muchos Propietarios Entonces Todos Estos Propietarios Son Propietarios Privados Que Hacían Su Inversión Ya fuera Para Rentar Sus Bodegas O Para Uso Propio De Sus Instalaciones De Más o Menos Una Década Para Acá El Negocio Ha Cambiado Fuertemente Con La Entrada De De Fondos Inmobiliarios Con Capital Estos Fondos Inmobiliarios Se Fondean Pues Como La Mayor De Los Fondos A Nivel Mundial Con Capital Privado Y Capital Público De Fondos De Pensiones Son Fondos Que Están Regulados Por El Gobierno Pero No Son Públicos Son Fondos Privados Reciben Capital Público En Algunos Casos Podrían Hacerlo Pero Sobre Eso Es Un Capital Privado Y La Inversión De Estos Fondos Ya Comienza A Volverse Una Inversión Mucho Más Institucional Donde Desarrollan Parques Industriales De Los Que Estamos Hablando Anteriormente De Mayores Especificaciones Con Ya Con Entonces Para Responder En Concreto Tu Pregunta El Capital Es Absolutamente Privado No 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 Tengo Está Claro Está Claro Las Industrias Las Diferentes Empresas Obtienen Existe Algún Beneficio Por Radicarse Por Localizar Una Operación Dentro De Un Partio Sector Privado O Es Indistinto Estar En Cualquier Localidad En Cualquier Ubicación Si No Es Así Los Los Municipios Que Son Como Las Pequeñas Regiones Alrededor De Las Ciudades Principales Tratan De Volverse Muy Competitivos En Especial Si Uno Mira Bogotá Esos Alredores Y Han Sido Muy Agresivos En Ofrecer Beneficios Tributarios Para Las Empresas Que Se Ubiquen En Estos Municipios Satélites A Bogotá Y Muy Impulsado También Por Bogotá Con El Ánimo De Sacar La Industria Del Centro De La Ciudad Porque La Ciudad Como Todas Las ciudades Crece Y De Pronto Las Zonas Industriales Están Están Rodeadas De Vivienda Y Ya No Hace Sentido Que Entren Transporte Pesado Los Camiones Grandes A Cargar O Descargar Mercancía Por La Mitad De La Ciudad Entonces Con El Ánimo Descongestionar Las Ciudades Se Generan Esas Incentivas Donde Estos Municipios Dan Algunos Beneficios Tributarios Inclusive Por Periodos Largos Por Periodos De 10 15 Años Para Buscar Que La Industria Se Establezca Fuera De La Ciudad Entonces La Industria Puede Tener O Quienes Quieren Establecerse Ahí Pueden Tener La Opción De Establecerse En Un Estándalo A Uno O O O O O Instalarse Dentro De Parques Industriales En Colombia La Tendencia Es Mucho Más Estar Dentro De Parques Industriales Por También Por Un Beneficio De Seguridad Hay Una Mayor Seguridad Que Estar Solo Hay Unos Beneficios De Tener Apalancamiento En Temas De Seguridad En Temas De Servicios De Facility Traceo Que Pueden Ser Compartidos Entonces Es Más Es Más Interesante Si No Es Una Industria Muy Grande Que Su Operación Es Muy Grande No Justificaría Estar Solo O Fuera De Un Parque Claro Que No Está Claro Juan Como Como Transitaron En General Los Parques Y Las Industrias Radicadas En Ellos Todo El Último Año Durante La Pandemia A ver En Términos De Tuvieron Que Prepararse De Alguna Manera Especial Tuvieron Que Modificar La Operatoria Normal De Alguna Manera Especial Para Poder Transcurrir Y Para Poder Recorrer Todo Ese Año ¿Cómo Se Dio Ahí En Colombia Bueno En Colombia El Gobierno Dictó Varias Medidas De Para Poder Operar Tú Tú Tener Tener Operación De Los Parques Para Empezar Tú Tenías Que Pedir Unas Autorizaciones A Los Gobiernos Para Poder A Los Gobiernos Distritales De Cada Región Para Poder Operar Y Para Poder Que Tener Esa Autorización Tendría Que Cumplir Con Un montón De Protocolos Bioseguridad Entonces Los Parques Industriales Mantuvieron Una Operación Activa Sobre Todo Las Empresas Que Estaban En el Sector Logístico Por Supuesto Con Muchísima Actividad Con Actividad Creciente Como En Todo El Mundo Con Esas Restricciones De Bioseguridad Muy Fuertes Muy Importantes Que Porque Llevaban Un Control De La Ciudad O De Los Municipios Muy Cercanos Para Poder Operar La Industria Que Fabricaba Elementos De Primera Necesidad También Continúa Andando Y Esa Marchó Sin Mayor Impacto Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad Que Tenían Que Llegar Y Las Industrias Que No Eran De Primera Necesidad Si tuvieron Que Parar Y Un Frenón Total Y Todo El Mundo Para Su Casa Y No Pudieron Arrancar Sino En Las Medidas Que El Gobierno Fue Dando Estas Autorizaciones En Este Momento Estamos Con Una Apertura Total Todo El Mundo Está Operando Pero Pues Estamos Todos A la Expectativa De Una Tercera Ola Que Creemos Puede Llegarnos Después De De Los De Los Días De Semana Santa Donde Vamos A ver Que Tan Fuerte Llega Y Que Tantas Restricciones Nos Van Esta Entrevista Te Quiero Hacer Ya Dos Preguntas Y Una Tiene Que Ver Con El Valor Promedio De La Tierra En Parques Industriales De Colombia Y Por Qué Colombia Por Qué Radicarse En Colombia Y No En Otro País De Vecino La Pregunta Se Nos Puede Ir Otra Media Hora Más De Entrevista Vamos A Desafiar Tu Capacidad De Resumir Una Una Frase No Te Voy a Explicar Colombia Es Muy Competitivo Logísticamente Porque Como Cualquier Ubicación El Lote De Las Esquinas Cuando Tú Te Ubicas En Un Terreno De Esquina Es El Más Valioso Porque Logísticamente Tienes Más Acceso A Ese Terreno Colombia Es Ese Lote Es Esa Parcela En Latino América Sur América Somos La Pacífica Por Ende Tenemos Acceso Vía Marítima Por El Caribe Por El Atlántico Y Por El Pacífico Esto Nos Conecta Con El Mundo Entero En Términos De Logística Entonces Eso Es Muy Atractivo Para Una Empresa Ubicarse En Colombia Y Poder Ya Para Importar Y Hacer Manufactura Dentro De Colombia O Para Hacer La misma Manufactura Y Exportar Nuevamente Por Eso Las Zonas Francas En Áreas Como Barranquilla Y Cartagena Han Tenido Tanto Tanto Abajo Y Hay Muchas Empresas Que Se Ubican Ahí Donde Importan Materia Prima Con Los Beneficios De Una Zona Franca Generan Sus Procesos Y Vuelven Y Exportan El Producto Terminado Con Los Beneficios Importantes En Términos De Tributarios Y Logísticos Al Estar Como Te Digo Muy Como Una Muy Fácil Interconectividad Entonces Eso Es Los Valores Promedios De La Tierra Mira Los Valores Promedios De La Tierra Fluctúan Mucho Tú Puedes Tener Una Tierra Que Tienes El Uso Industrial Pero Todavía No Está Urbanizada Y Eso Tiene Un Valor Distinto Digamos Si Lo Vamos A Poner En Dólares Podemos Hablar De 60 Dólares El Metro Cuadrado De Una Tierra Una vez Ya Tú Tienes La Tierra Urbanizada Con Licencias Ya Es Un Promedio De 100 Dólares El Metro Cuadrado De La Tierra Y Cuando Ya Estás Dentro De Un Parque Industrial Con Todos Los Beneficios Con Las Vías Con Todo El Tema Ya Después Estaba Hablando De Unos 300 Dólares El Valor Del Metro Cuadrado De La Tierra Y Saltamos Claro Salta Salta Mucho Salta Bastante Acá En Argentina Para Un poco Con Argentina No Está Ese Salto Tan Grande Me Parece Pero Es Bueno El Dato Si Tú Tienes 300 Dólares Puede ser Millón Y Medio De Pesos Puede ser Bueno Ponle 280 Dólares Por El Salta De Cambio Pero Si Es Un salto Fuerte Cuando Ya Tienes El Lo Urbanizado Cuando Ya Estás Dentro De Un Parque Industrial Con Todos Los Servicios Bien Perfecto Bueno Habrá Que Ir A Con Los Parques Industrial de Colombia Así Que Vamos A Hacer Un Tour De El Equipo De Conexión Parques Y Te Vamos A Visitar Me Encantaría Me Encantaría Gracias Me Encantaría Tenernos Por Acá Bueno Hablábamos Con Juan Manuel Torres Responsable De En Vicente López Triplicamos Las Camas De La Unidad De Terapia Intensiva Instalamos 47 Camas Aisladas Armamos Un hospital De Campaña Y Sumamos Más De 150 Camas En Centros De Baja Complejidad Seguimos Trabajando Para Cuidarte No Aplaudamos Al Mosquito Combatámoslo En serio Para Combatir El Dengue El Zika Y El Chikungunya Evitemos Que Los Mosquitos Piquen Y Se Reproduzcan Usemos Repelentes Coloquemos Tules En La Cuna De Los Bebés Y Demos Vuelta Contenedores Para Que No Se Acumule El Agua Si Tienes Fiebre Alta Dolor De Cabeza Y Dolor Muscular No Te Automediques Y Acudí Al Médico Encontra Más Información En Argentina Unida Ministerio De Salud Argentina Presidencia Podés Vernos En Vivo En Ecomedios Punto Com Ecomedios Punto Com Contenidos Audiovisuales Conectate Con Nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estar con Nosotros Ah No tenía el audio Me parece Bueno Seguimos acá En Conexión Parques Con Alejandro Buenocur Y Fabricio De Riva Arevalo Fabricio ¿Dónde nos vamos? A ver ¿Tenemos algún breve Más Información De parques? Sí Nos Nos pareció Interesante También remarcar El trabajo Que viene Haciendo La provincia De Corrientes Que No solamente Por algún Caso En particular De algún Parque De manera Individual Sino que Es una provincia Que desde hace Unos años Tiene un plan Estratégico Que engloba La totalidad De sus Parques Uno de los Más Conocidos Es el Parque Foreste Industrial Con una Actividad Muy Marcada En este Último Tiempo Con diversas Actividades Industriales Vinculadas A la Sustentabilidad Con la Generación De energía A partir A partir De biomasa Y demás Y nos Pareció Importante Destacar También En este En este Espacio De normativa A ver Con qué Régimen Cuentan Las Provincias Así como Recién Le preguntábamos A la Gente De Colombia Por qué Debería Ir Allí Una Inversión Las Provincias También Se Preocupan Por Generar Instrumentos Normativos Que De alguna Forma Generen El Gancho El Anzuelo Para que Alguna Inversión Decida Radicarse En algún Parque En este Caso De la Provincia De Corrientes En vez De hacerlo En alguna Otra Provincia Aledaña O En Provincia De Buenos Aires O Cualquier Otro Lugar Desde el Año 2002 Tienen Una Ley De Inversiones Que Obviamente Como pasa En Muchos Otros Distritos Principalmente Se Ancla En Lo Que Son Los Beneficios Fiscales Nos Pareció Interesante También Señalar Que Esto No Es Solamente Exenciones En Ingresos Brutos En Sellos En Tazas Y Demás Sino Que También Propone La Estabilidad Fiscal Por El Plazo De Diez Años Para Las Nuevas Inversiones Que Se Realicen En Esta Provincia Con Lo Cuál Esta Estabilidad Significa Que No Se Pueden Tocar Los Impuestos Que Se Están Cobrando A Determinadas Empresas Durante Todo Ese Plazo Cualquier Aumento Cualquier Modificación Cualquier Incremento No Le Es Aplicable Porque Dentro De Las Reglas De Juego Que Pauta La Provincia El Hacer Una Inversión Se Ve Beneficiada Con Esta Estabilidad Por Diez Años Que Incluso Puede Extenderse Otro Plazo Más Luego Un Pequeño Detalle También De Las Exenciones Que Planteamos Recién Donde Siempre La Parte Fiscal Es Sumamente Importante A la Hora De Generar Incentivos Para La Atracción De Nuevas Inversiones A Lo Que Se Suman Tarifas Eléctricas De Fomento Se Le Suma El Acceso A Algunos Bienes De Dominio Público Del Estado Con Precios Accesibles Provisión De Infraestructura Necesaria Etcétera Todo Lo Cuál Termina Siendo Un Paquete Bastante Interesante Y Atractivo Para Que Para Que Esa Inversión Que Quiera Que Esté Buscando Realizarse Allí En Corrientes Tiene Tiene Un Un Marco Normativo Que Le Asegura Una Cantidad De Beneficios Que Seguramente Redundarán En Una Mejora En Los Costos Bien Alejandro ¿Te ha tocado Algún Caso De Industria Que Se Haya Radicado En Corrientes Alguna Industria Internacional Que Recuerdes No Te Escuchamos Igual Bueno Pénsalo Te dejo Pensando A ver Si Perdón Perdón No Estoy pensando Me quedé Enganchado Nuestra audiencia Claro Nuestra audiencia No estaba Viendo Y Sintió Hay un silencio Bueno Hablando De Corrientes Si Sabemos Que La provincia Está asistiendo A una Empresa Una Yerbatera En su Instalación En el Parque Industrial De San Carlos Así Que Hubo Hubo Reuniones De Los Referentes En Sector Público Para Ayudar A esta Empresa Y También Del Inti Si Que El Inti También Está Está Trabajando Y Están Trazando Un Plan También De Capacitaciones Para Ayudar A Empresas Que Se Radiquen En la Provincia Y Bueno Tenemos Algo Les Contamos Que En Breve Vamos A Estar Dialogando Con Sonia Mochón Sonia Es Presidenta De La Cámara De Empresarios De Parques Industriales Y Logísticos De Tucumán Pero También Es Secretaria De FAPI La Federación Argentina De Parques Industriales Y Secretaria De La Rama Industrial De La Federación Económica De Tucumán Así Que Es Una De Las Referentes Del Sector Y Conocedora Estamos Esperando Entrar En Comunicación Con Ella Y La Verdad Es Que El Norte Tiene Tiene Está Desarrollando También Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Parques Así Que Vamos A Ir También En Otros Programas A Ver Qué Pasa En Salta Que Por Ahí Un Breve Más Hoy Estamos Para El Lado Tecnológico Así Como Recién Mencionábamos El Caso De Bariloche Acá Cerquita De Buenos Aires También En Florencio Varela En El Día De Ayer Se En Una Ampliación Del Centro Tecnológico Metalúrgico De CETEM Que Está Dentro Del Parque Industrial De Florencio Varela Y Lo Lleva Adelante A DIMRA Un Lugar Donde Se Conjuga Lo Que Es La Innovación Lo Que Es La Investigación Lo Que Es El Desarrollo Lo Que Es La Prestación De Servicio Para Mejorar La Producción Y Los Procesos De Las Empresas Metalúrgicas En Este Caso A Partir De Trabajo Conjunto Entre El Parque Industrial Las Empresas El Estado Porque También Participan Entidades Nacionales Como Linti Pero Con esto Un poco En línea De lo que Hablábamos Recién De la Innovación Del Desarrollo De la Investigación De hacer Que las Empresas Puedan Trabajar De Mejor Manera Muchas Veces Hablamos De los Beneficios Que Significa Estar Dentro De Un Parque Recién Desde Colombia Nos Hablaban De La Seguridad También Está Este Tema De La Sinergia Y La Societividad Y La Innovación Y La Investigación Y Cómo Los Parques Empiezan A Cada Vez Más Tener Una Presencia Importante En Lo Que Hace A Entidades Del Estado A Cámaras En Pos De Nivelar Para Arriba Si Se Quiere El Estándar De Producción Y De Trabajo De Las Industrias Que Así Se Radizcan Otra De Las Noticias Vinculadas A Lo Notarles Que Se Elicitó La Primera Etapa De Obras Para El Sector Industrial De Rafaela Que Por Cierto Rafaela Tiene Mucha Trayectoria En Su Parque Industrial Y Es Ejemplo Pero Bueno Ahora Hay Una Ampliación Y A Través De Una NR Hay La Inversión De Nación En El Parque De Actividades Económicas Van Invertir En La Pavimentación De Calles Mejoradas Con Ripio El Cambio De Luminarias De Sodio Por Luminarias LEDs Y El Tendido De La Red De Gas Que Es Tan Importante Porque Aunque No Lo Creamos Muchos Parques No Tienen Los Servicios Básicos De Merced La Gidiosa En La Entrevista Dijo Que En El Censo Había Un Alto Porcentaje De Parques Que No Tenían Los Servicios Básicos Y También Ese Dinero Se Va A Invertir En Un Sistema Completo De Seguridad Que Es Tan Importante Cada Vez Más En Los Parques Industriales El Intendente Luis Castellano Y Estuvo Allí La Directora De Desarrollo Del Programa Mercedes La Gio Y Osa Muy Bien Tenemos En Breve Alguna Novedad Más Por Aquí Y Hacemos Un Pequeño Corte Y Creo Que Ya Estaremos Con Sonia Después De Esta Pausa Bien Bueno Acá Estamos Hoy Transmitiendo Por Zoom No No Sabía Que Ya Estábamos Al Aire Así Que Nos Estábamos Acomodando Y Bueno Les Recordamos Que Nos Pueden Contactar Y Si Quieren Además Estrar En Contacto Con Cualquiera De Los Referentes Que Participan En Este Programa Lo Pueden Hacer A Través De Nuestro Teléfono Especial El 11 32 39 99 99 Y Que En Conexion Parques Punto Con Punto Ar Pueden Por Supuesto Suscribirse Al newsletter Y A Todo Y Ver Toda La Información Y Los Programas Históricos Los Casi Ya 100 Programas Están Ahí En Conexion Parques Punto Con Punto Ar Muy Bien Y Como Prometimos Nos Vamos A La Provincia De Tucumán Tenemos En Línea Sonia Mochón Presidenta De La Cámara De Empresarios De Parques Industriales Y Logísticos De Tucumán Secretaria De FAPI La Federación Argentina De Parques Industriales Y Secretaria De La Rama Industrial De La Federación Económica De Tucumán Buenas Tardes Sonia Lía Gelfi Fabricio Arriba Evalo Y Alejandro Vinopur Hoy Te Saludamos Desde Conexión Parques ¿Cómo Estás? ¿Cómo Están? Un saludo Para Todos Muy Inmenso Desde Acá Del Norte Argentino Muchísimas Gracias Sonia Te Robamos Unos Minutos Que Sabemos Que Has Salido De Una Reunión Para Poder Atendernos Así Que Muchísimas Muchísimas Gracias Sonia Gracias A ustedes Por Esperar Queremos Queremos Que Nos Cuentes Y Le Cuentes A Nuestra Audiencia Cómo Está Integrado El sector De Parques Industriales Logísticos En Tucumán Con Algunos Indicadores Que Puedas Compartirnos Bueno El sector De Parques Industriales En Tucumán Es Pequeño Con Un Gran Potencial De Empresas Que Tienen Muchos Años En La Actividad Económica Y Productiva De La Provincia Eso Consideramos Que Nos Potencia Digamos A Hoy Hay Un Solo Parque Industrial Digamos Muy Pequeñito Que Es Público Tenemos Tres Parques Logísticos Y Un Parque Privado Digamos Que Es El Que Mayor Concentración De Empresas Tiene Pero Como Digamos A Través De Estos Años Y Sobre Todo En El Último Año Digamos Hay Un Proyecto Plan De Apoyo A Nivel Estatal Digamos Hacia Desarrollo Y Productividad Digamos Adentro De Los Parques Industriales Hay Una Planificación A Hoy De Generar Parques Industriales Municipales Sobre 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 En El Interior Para Potenciar Justamente La Actividad Productiva De La Provincia Claro La Idea Sería Que Se Relocalicen Empresas Para Organizar La Industria De Tucumán O Atraer Inversiones A La Provincia Y Después A Esos Municipios Si Así Es Hoy Consideramos Que Los Parques Industriales No Son Solamente De Organización Logística O Productiva Sino Que Se Genera Una Gran Sinergia Los Parques Industriales Hoy No Son Netamente Industriales Sino También Tienen Un Gran Desarrollo De Distribución Comercial Con Muchas Este Incluido Con Muchas Empresas De Transporte Donde También La Logística El Servicio Digamos Y También La Parte Tecnológica Se Complementan Digamos Para Para La Generación De De Más Empleo ¿No? Claro Y ¿Qué Volumen De Empresas Están Radicadas En Los Parques Industriales De Tucumán Y ¿Cuál Es El Universo Total De La Provincia? Para Para Tener Una Idea Si Lo Tienes A Mano Al Indicador Bueno Nosotros Para Que Ustedes Más o Menos A Pensar De Que Somos La Provincia Más Pequena De La Argentina De Las 53 Actividades A Nivel Eso Es Un Número Que Esta Semana Hemos Estado Evaluando El 50 De 53 Actividades Digamos Que Se Generan En El País Para Es 29 Tenemos En Tucumán Con Lo Cuál El Porcentaje Y Sabemos También Que La Actividad Industrial Digamos Es Grande Porque Tenemos Grandes Industrias Como La Industria Azucarera Que Es La Que Nos Marca De Ma De A De A A Hoy Bueno También Desde Argentina Somos La La Cítricola La Industria Cítricola La Segunda Exportadora A Nivel Mundial También Tenemos La Industria Arandanera Entonces Esas Industrias Digamos Prácticamente Ya Están Posicionadas Digamos En Lugares Estratégicos De la Provincia Pero Muchas De Las Industrias Que Hacemos Aporte A Estas Grandes Industrias Digamos Somos Las Que Hemos Localizado En Los Parques Industriales Metales Mecánicas Muchas Generadoras De De Fabricación Para La Construcción Comerciales También Distribuidoras Comerciales Entonces Tenemos Un amplio Rúpor Agroindustriales Maquinarias De Agroindustria Y Bueno Son Las Que Mayor Soportan Todo Lo Que Es Primaria Y Los Parques Están 100% Ya Ocupados O Tienen Todavía Disponibilidad Los Que Existen Actualmente Bueno Actualmente Hay un Parque Industrial Logístico Que Se Está Abriendo Con Más De 50 hectáreas En El caso Del Parque Industrial Digamos Privado Que Está Desarrollado Ya Prácticamente Está Ocupado En 90% Existe La Posibilidad De Una Ampliación Pero Digamos A Hoy También Estamos Digamos Centrándonos En Aquellos Parques Logísticos O También Posibles Parques Industriales Planificados Como Para Que Se Pueda Ambiar Este Desarrollo Porque Muchas De Estas Empresas También Están Reubicándose En Otras Provincias A Nivel Regional Seas Santiago Lesteros Salta O Jujuy Imagino Que Han Participado Del Censo Nacional De Parques Industriales Que Se Ha Lanzado El Año Pasado Y A Propósito De Eso Quería Preguntarte Cómo Es La Articulación De Contanto Con El Gobierno Provincial Como Nacional Respecto De ANR Bueno Hoy Los Parques Digamos En Este Sentido Estamos Colaborando Para Que Todos Se Inscriban Digamos O En Este Caso Renueven Su Incripción En El Rempi Aquellos Que No Lo Tienen Viendo Cuáles Son En Que Les Podemos Colaborar Y Les Podemos Ayudar Para Que Esa Incripción Se Realice Consideramos Que El Censo Es Sumamente Importante Digamos Para Que Justamente Las Empresas Puedan Estar Localizadas Dentro De Los Parques Y Los Parques También Estén Localizados A Nivel Regional Y Nacional Consideramos Que Necesitamos Indicadores Que Hoy Son Muy Importantes Digamos Para Justamente Medir La Actividad Productiva De Las Provincias Y De Las Regiones Y Con Eso También Fortalecer El Interior Del País ¿No? Yo Sé Que Vos Trabajas Mucho En Eso Y Esto Digamos Es Entendible Digamos Porque También Necesitamos Fortalecer Digamos Todo Lo Que Es La Parte De Empleo Y Necesitamos Fortalecer También El Desarrollo De Actividades Que Muchas Veces Nos Quedan Lejanas Al Centro Del País ¿No? Para También Abaratar Costos Y Generar Empleo Tal Cual Y Sonia Te Aprovechamos Que Además Sos Referente En FAPI Entonces Para Preguntarte ¿Cuál Es tu Visión Tu Mirada Sobre Todos Los Parques Industriales En La Argentina ¿Cuáles Son Los Desafíos Hacia Dónde Tiene Que Ir El Sector Y Si Ustedes Desde FAPI Están Apuntando Algún Eje En Particular Para Este Año Y Los Próximos 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 Consideramos Que Hay Muchísimas Tareas Y Muchísimos Temas A Realizar Digamos Con Un Plan A Futuro Tenemos Algunos Que Son Más Largos Como La Sustentabilidad La Industria 4.0 Las Economías Circulares Y Hay Otros Más Cercanos Donde Sabemos Que Necesitamos Borsalecer Todo Lo Que Es La Necesidad Digamos Y Mejor Prestación De Servicios Dentro De Los Parques Industriales Y Cada Región Digamos Del País Tiene Distintas Problemáticas Las Del Norte Son Diferentes Al Del Sur O Son Diferentes A Las De Centro Y Eso También Implica Diferenciación De Costos Por Lo Que Hoy Nuestros Objetivos Más Que Nada Están Apuntados Primeramente A Hacer Una A Tener En Esta Visualización Una Decisión Regional Donde Nosotros También Podamos Bajar Cuáles Son Estas Necesidades Y No Solamente Plantear Los Problemas Que Son Transversales Y Convergentes A Todos Sino Que También Podamos En Esas Problemáticas Llevar Los Diagnósticos Y Las Necesidades Y Poder Resolverlas Digamos Según Cada Región Este Las Tenga ¿No? Porque Consideramos Que De Perspectivos De Largo Plano Y Hablando De También Perspectiva De Género Que Hoy Se Está Impulsando Incluso A Través De La Normativa De Los ANR Etcétera Como Yo Personalmente Además Estamos Trabajando Con Con La Red De Mujeres De La Industria Argentina Y El Programa Ganar Quería Preguntarte Cómo Si En Los Parques Industriales Se Está Digamos Ya Se Está Tratando Este Tema Se Está Concientizando Si Hay Alguna Experiencia De Alguna De Algún Eje Que Hayan Trabajado ¿Cómo Está En Qué Estadío Está El Tema Bueno Hoy La Verdad Que Los Parques Industriales Estamos Trabajando Las Pymes Las Necesidades Y La Problemática De Cada Día Pero La Verdad Que Lo Que Nos Sorprende Es Que Un Protagonismo Y También Un Compromiso Digamos De Toda La La Perspectiva Digamos Este Participativo Y De Colaboración En Equipo Muy Importante Con lo Cuál Este También Vemos Que Hay Una Gran Cantidad De Mujeres Digamos Sacando Adelante Todas Las Cosas Que Hay Que Resolver Al Día A Día La Verdad Que Obviamente Somos Muy Prácticas Muy Ejecutivas La Dejando Participar Lo que Nosotros A veces Podemos Amarcar Pero Bueno Una De Las Cosas Que Nos Sorprende Esta Cosa De Ver Que Realmente El Trabajo Y El Equipo Es Lo que Nos Fortalece Este Y Bueno Si Queremos Y También Este Vemos Que Hay Hay Mucha Participación Creo Que Las Mujeres También Tenemos Que Ser Más Participativas En Todo Lo Que Es La Parte Institucional Porque Digamos Estamos Muy Involucradas En La Empresa Y Generalmente Nos Cuesta Salir Al Afuera ¿No? Entonces Bueno Hay Una Invitación Este Justamente De De Saltar A Un Compromiso Un Poquitito Más Allá Y Realmente Involucrarnos En Todo Esto Que Nos Corresponde Así Que Bueno Y Además Lo Importante Que Es Trabajar En El Sector Productivo Con Mirada Con La Diversidad De Miradas Así Que También Como País Necesitamos Que Las Mujeres Estén Integradas También En La Gremial De La Industria Y En La Público Para Tener Esa Diversidad Y Construir Más Equilibradamente Respecto Del Ramado Productivo Sonia No te queremos Más Tiempo Te agradecemos Muchísimo Ya todo El que Nos has Brindado Y Por supuesto Quedamos A disposición Cualquier Nueva Información Que Suceda Tanto En Fapi Como En Los Parques Industriales De Tucumán Sí Por supuesto Nia Muchísimas Gracias Muchas Gracias Por Tu Trabajo Y Tu Aporte También Que Es Muy Importante Digamos En Todo Lo Que Generas Y Produces Desde Tu Conocimiento Y La Información También Que Nos Traes A Todos Así Que Muchísimas Gracias Por La Invitación Y Ha sido Un Placer Muchas Gracias Sonia Por Tus Palabras Y Bueno Ya Llegamos Al Final Del Programa Estábamos Hablando Con Sonia Mochón Presidenta Precisamente De la Cámara De Empresarios De Parques Industriales Y Logísticos De Tucumán O sea Que El Panorama Completo Alejandro Fabricio Ya Llegamos Al Cierre Del Programa Y Hoy Tuvimos Una Zambullida En Tema De Parques Industriales Exacto Y Como Siempre Tener La Información De Primeras Personas Es Importantísimo La verdad Que sí Que hoy Hemos tenido Información Muy Muy Clara Y De Referentes Importantes De Cada Uno De Los Sectores Y En Cada Uno De Sus Lugares La Verdad Que Sí Totalmente Así Que Bueno Estoy Contenta Y Ahora Termina El Programa Y Ya Paso El Chivo Porque Me Me Meto En Santa Fe Que Están Con El Lanzamiento De La Comisión De Género Y Diversidad De FISPE Y De La Unión Universidad De Santa Fe Bueno Así Que Ahí Voy A Estar Que Ya Están Reunidos Desde Las 17 Horas Fabricio Algún Mensaje Dato De Cierre Compartir Lo De Alejandro Que Fue Un Programa Que Recorrimos Latinoamérica Y Todo El País Y La Importancia Del Fenómeno De Parque Muchas Ve Solo El Conurbano Y Lo Que Pasa Por Ahí Más Cerca De La Ciudad De Buenos Aires Y Realmente Es Un Fenómeno De Todo El País En En Cada Tucumán Tucumán Cada Lugar Con Idiosincrasia Pero Presente En Cada Lugar Así Que Súper Interesante Si Y Cuando Se Acomode Un Poquito La 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 Pandemia Y Pase El Invierno Vamos A ver Si Empezamos A Hacer Algún Programa También In Situ O sea Ir A Parques Industriales Porque La Tecnología Nos Permite Además De Tener La Magia De La Radio Que Es Lo Que Más A Mi Personalmente Me Gusta Igual También Estamos Digamos Con Cámaras Y Que Podemos También Mostrar Imágenes De Los Parques Y Hacer Programas Dentro De Los Parques Así Que Vamos A ver Si Este Año Innovamos En Eso Y Visitamos Algunos Parques Y A Colombia Tenemos Que Ir Alejandro Así Que Esa Gestión Te La Dejo Perfecto Pero Después Después De La Tercerola España Tiene Muy Buenos Parques Tecnológicos España También Claro Si Esperemos Por eso 2022 Conexión Lo Tenemos En El Listado Bahía Blanca También Tenemos Varios Hay Unos Corderos Me Dijeron Ahí Cerca De De Todos Los Corderitos Muy Ricos Así Que Bueno Muchísimas Gracias A Todos Quiero Agradecer Por supuesto Siempre Al Equipo Que Está Acompañándonos A Gerardo Subirana Nuestro Operador Matías Hurtag En Redes Sociales También A Mauro Tracia Y Alejandra De Lagona Que Sin Ellos La Verdad Que Tampoco Podríamos Trabajar Todas Las Redes Sociales Y Los Contenidos En El Portal Así Que Muchísimas Gracias Y Los Invitamos Por supuesto A que Nos Sigan A través De Las Redes Sociales Y El Próximo Jueves Nos Escuchamos Y Nos Vemos Por Acá Por Conexión Parques Ecomedios AM 1220 De 17 A 18 Horas Muchas Gracias Y Que Tengan Buena Semana Presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank Un Nuevo Panorama En Real State Auspicia Norlog Parque Logístico Para La Actividad Industrial Y Comercial Ubicado En Tigre Siendo La Única Plataforma Del País Que Cuenta Con Un Operador Logístico Incerto Generando Una Ventaja Competitiva A Través De La Agilidad D D D D D D ¡Gracias!